Mi gente, ¿qué es la que hay? Estamos aquí en los estudios de Nexus Studio, otra vez con EOP on Rated. Estoy súper emocionada por toda la respuesta y la verdad, todos esos comentarios bien chuching que nos están enviando. Quiero agradecerle por supuesto a la casa, a Nexus Studio por darnos estas producciones súper durísimas, a Decorazón PR por los sets que siempre nos ambientan, miren, on point. Y a la gente que está encargada de mi arreglo personal, a Lotus B de la H, Lotus B Studio y a Carlita Maza. Así que miren, hoy estoy bien pompeada porque estoy con una persona que literalmente ella se acordó justo antes de nosotros comenzar a grabar, que ella fue una de mis primeras entrevistas cuando yo empecé en los live. Así que mi gente, vamos a darle un aplauso bien fuerte a Noemi. ¡Qué duro! Gracias Noemi por estar aquí. No, que bueno, estoy contenta que estoy aquí y más todavía sabiendo que hace 3 años te di esa entrevista después de Brava. Literal, acabito de salir de Brava que vamos a hablar un poquito de lo que ha sido tu crecimiento desde ese momento ahora, ¿verdad? Pero gente, quien no sepa, yo arranqué las entrevistas en live. Cuando yo dije, ok, desde el día uno yo quiero trabajar esta vuelta, yo voy a hacer lives y Noemi fue una de esas artistas que me dio la mano al principio, así que nuevamente gracias por eso. Claro. Miri, cuéntame, o sea, eso fue ya hace 3 años y tu crecimiento como artista ha sido wow desde ese momento. Cuéntame un poquito de tus inicios en la música. Mis inicios en la música me los disfruté mucho sin darme cuenta y lo digo porque me crié en la iglesia, ¿verdad? Entonces cantaba siempre en el coro de la iglesia y no sabía que mi vida iba a ser lo que ahora, este, y no entendía que cuando cantaba o cuando pequeña era porque era un propósito en mi vida, sino que pensaba que lo hacía porque Mami me apuntó en el coro de la iglesia y pues ya, pero nada, a través del tiempo estaba jugando baloncesto y eso fue como que lo que yo me dediqué toda mi vida como tal hasta mis 18 años, pero la música siempre estuvo al lado mío y el baloncesto sirvió su propósito en mi vida hasta cierto tiempo y tuve que pasar la página y ahí es donde vino la música, que llenó un vacío que tenía, me respondió esas preguntas que yo me hacía en cuestión de mi propósito, me levantaba y era como que me gusta jugar baloncesto, pero siento que me hace falta algo más y estaba en la monotonía, eso que, nada, cuando grabé mi primera canción, eso fue todo para mí, ese fue el switch y aquí estamos promocionando el álbum. Literal, y esa experiencia de tu haber participado en Brava, en Netflix, ¿cómo te sumó a tu carrera? Sé que te sumó bastante, ¿verdad? Pero ¿cómo a ti en lo personal tuviste que fue tu crecimiento después de eso? Pues Brava fue mi debut como actriz, pero igualmente me enseñó un lado del profesionalismo que todavía a mí me faltaba y ahí pude entender ese trabajo en equipo y la comunicación, la disciplina, un poco más allá de lo que ya yo tenía entendido. Y no tan solo eso, también en Brava pude trabajar lo que es la música, eso fue súper cool, como quiera, continuar siendo artista y trabajar música para la serie, desarrollé muchas relaciones que hoy día todavía pues están cerca de mí, personas que me han dado la mano, Jessy Terrero que fue uno de los productores, un mentor para mí, y nada, he crecido mucho desde entonces, mucha música ha salido, he explorado por ahí, los sonidos, y estoy contenta en donde estoy y hacia dónde me dirijo. ¡Qué dura! ¿Y qué tú dirías que ha sido como que lo más retante para ti durante todo este proceso? Lo más retante para mí ha sido como que continuar creyendo en mí, porque somos humanos, ¿verdad? Y a veces es como que yo voy a mí, yo voy a mí, pero hay momentos donde siento que quizás no, quizás en ese momento pues no voy a mí. Y es algo que todavía practico y bien mejorado, como que no quiero sentarme aquí y decirte que soy perfecta, diablo, porque que la gente dice, diablo, es que tú esto, te ves así, pero vamos, soy humana, tengo inseguridades, pero nada, estamos mejorando. Y gracias a la música y a este álbum, que yo siento que este álbum, y sé que este álbum me ayudó a encontrar mi identidad, me ha regalado una nueva seguridad que me hacía falta para continuar evolucionando. No, y el álbum está brutal, te lo estaba comentando previo a abrir cámara, ¿verdad? ¿Te viste en algún momento cuando tú estuviste en tu proceso de desarrollo, en tu carrera, haciendo House? Pues, siempre me ha gustado, pero nunca sabía cómo atacarlo, porque siempre escuchaba House en inglés, o House que no tenía ni siquiera lírica. Exacto. Entonces, conocí a Diplo, que es un buen amigo ahora, y empecé como que a consumir más su música, vi la canción que hizo con Justin Bieber, yo dije, espérate, 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 con Justin Bieber mi artista favorito, y Rihanna, yo dije, pegué a consumir eso más, y me senté, y busqué mi color dentro de ese sonido. Y así fue que hace un año y medio, me tomé un año y medio en crear este álbum, porque quería que cuando saliera, saliera de la forma en que existía en mi mente. Y con mi productor pegamos a jugar con sonido, a fusionar, grabamos un montón de canciones, pero estas ocho canciones fueron las que yo sentí que me representaban de la mejor manera. Sí, ¿no? Y por lo menos, ¿verdad? Desde mi perspectiva, tú de Libra en todas esas pistas, tú te sientes flotando, como que tú naciste para hacer un ritmo de eso. Muchas veces eso, que estoy como que flotando en la pista. Sí, porque de por sí tú tienes una voz bastante melodiosa, entonces cuando tú lo mezclas con lo que es esas melodías del House y todo eso, tú literalmente, como te digo, tú bailas en la música, y eso me gustó mucho, te identifico con ese ritmo, realmente ahí me gustó. Eso era lo que yo quería decir, como que este sonido que me identifica y la gente puede sentir mi esencia, y quiero que la gente, pues, me conozca por ser Noemi de una. Y de por sí, tú tienes un estilo súper auténtico, y quiero que me hables un poquito así, ¿cómo te identificas tu estilo? Como Noemi, como artista. Mi estilo como artista, soy como que bien rockstar, pero a la vez como que bien colorida. Tengo como que ese balance entre dark y bright. Best of both worlds. De una, ¿sabes qué? Por ti yo sigo a tu albero que, Papi Blancs, ¿qué se llama? Papi Blancs. Yo sigo a ese tipo, yo no me doy nada, mire gente, o sea, la gente que me conoce sabe que yo no me sé brigar con el pelo ni para Dios, o sea, yo tengo que ir a que me peinen porque ese es mi lado machuado, por decirte así. Pero yo tenía que seguir a ese hombre, miren ese pelo, gente, eso es una obra de arte. De verdad, no, Papi Blancs, te amo, él es el mejor. Siempre que yo estoy en Miami, si a mí me sale algo de la nada y yo necesito hacerme algo duro, ese hombre no me dice que no. Siempre, como que es tremenda persona y le encanta su trabajo, le es súper apasionado con esto y obviamente se nota. Y tú llevas por 10 años ya con ese estilo de... Sí, llevo como un año, dos años, como dos, o sea, pintándomelo porque recortado llevo como 10 años ya. Que, si tú empezaste como tal a pintártelo ya cuando conociste a... Cuando conocí a Papi Blancs, él fue la primera persona que me pintó el pelo y hasta el sur de hoy es la única que me pintó el pelo. Oiga, qué duro. Mire, vamos a seguir, es que me desvié porque es que gente había que hablar del pelo, pero hablamos un poquito más de lo que es esto, el wordplay y la temática del álbum completo de LP. Pues, cuando estaba creando este álbum, yo dije, quiero hacer algo bien conceptual porque siento que hoy día está saliendo mucha música. Y es como que sale mucha música, singles y singles, pero no sentía que estaban saliendo cosas como que conceptuales. Yo quería, no tan solo enfocarme, que las canciones fueran buenas, pero que los visuales, que todo contara una historia, que todo fuera como que un solo proyecto. Entonces, cuando estaba escribiendo las canciones, el orden de las canciones cuentan una historia y narran una historia de todos los sentimientos que podemos sentir en 24 horas. ¿Me entiendes? Cuando estamos en un party, cuando estás en la loquera, esa acción sexual, pidiendo perdón, cometiste un error, esperando un mensaje de texto, esa ansiedad, como que de todo un poco. Entonces, cuando firmé los videos, todos los videos, si los ves en orden, conectan y cuentan esa historia. Ok, tengo que fijarme ahí. Sí, tienes que ver los videos. Los vi, pero yo no vi los, ahora que me estás diciendo que tiene una continuidad, tengo que verlo en orden, porque yo los vi esto, esta, esta, después. Tienen transiciones que hacen que los visuales conecten. Y nada, quería crear ese mundo, ese mundo de Noemi, para que la gente, pues como te dije, sintiera mi esencia, contarles una historia. Y contar cosas que se puedan, que sean relativas a las personas, ¿me entiendes? Todos hemos pedido perdón, todos hemos estado esperando un mensaje de texto, todos hemos ido de fiesta y nos fuimos en la loquera, ¿me entiendes? Eso es escribir cosas que la gente, pues, pueda conectar y se puede identificar. Y en ese proceso creativo, porque sí, aunque no los vi en orden, sí vi los videos, me encantaron, by the way. Estás involucrada mucho en lo que es la historia, la creación creativa. Sí, sí, y mi equipo completo, cuando se trata de tomar decisiones y cosas creativas, yo cuento con un equipo que es mi manejadora, de todo, son mujeres creativas. Y me encanta de ese, por eso es que se dan las cosas tan brutales, porque nos sentamos y lo trabajamos en equipo. De verdad. Y es como que quizás yo tengo una idea, pero quizás ellos tienen otra idea que complementa a la que yo tengo y pues todo sigue como que creciendo y se va poniendo más duro. Así que todo el proyecto no fue solamente, no me puedo dar crédito completamente, sino que todo mi equipo de trabajo. De verdad. Y cuál ha sido, ¿verdad? Cuando uno está en ese proceso creativo, que uno está kiqueando, cómo va a sumar y restar para poder hacer el proyecto. ¿Cómo tú sales de ese writer's block o, ¿verdad? A veces uno se tranca en todo eso. Y qué tú haces para salir de ese tranque. Cuando estoy trancada, antes me frustraba. Antes yo era como que, ah, como que tengo que hacer esto, como que, ¿por qué no me sale? Ahora es como que acepto lo que estoy sintiendo en el momento. Ahora es como que, mira, pues si no la tengo hoy, pues no la tengo hoy, mañana otro día, tú sabes. Y me voy a hacer otra cosa. Me voy a jugar baloncesto, me voy a ir perdiendo. Te vas a tirar más cuantas. Sí, me voy a la cancha o hago otra cosa porque si no la tengo, pues y si me esfuerzo, siento que la paso peor, ¿me entiendes? Eso no me quiero hacer eso. Eso ahora acepto, acepto cualquier sentimiento que esté pasando. Y ya, y eso me ayuda. Me doy mis brequecitos y a veces le digo a mi equipo, mira, esta semana como que no me pongan en writing camps porque estoy gastada. Porque eso pasa. Y cojo una semanita que no escribo nada. Pero en esa semanita busco musas, salgo con las amistades y como que tengo nuevas experiencias que contar. Exacto. Qué dura. Y si tú te vieras a ti, tú, Noemi de ahora, vieras a la Noemi de hace cinco, diez años atrás, ¿qué tú le dirías? Ten paciencia. Ten mucha paciencia. Es que uno se desespera y yo soy bien desesperada hasta el sol de hoy. Pero he aprendido a tener paciencia y amar el tiempo. Como que antes sentía que tenía que hacer un palo ahora mismo y pegarme ahora mismo porque ya, tiene que ser la hora, se me tiene que dar la hora. Y ahora es como que, no, disfruta el proceso, que sea, que se dé como se tiene que dar y cuando se tenga que dar. Pero que no me, no me abrume la vida de una forma en que no me esté disfrutando de lo que estoy haciendo. Ahora me enfoco en disfrutármelo. Y tus estudios, ¿verdad? Antes de tú entrar al juego de la música, ¿fueron dirigidos a la industria o hiciste algo completamente diferente? ¿En la universidad? Sí, en la universidad. No, pues yo estaba hablando de baloncesto y estaba estudiando para ser nutricionista en deporte de medicina. Oh, ok. Es una de mis pasiones todavía, como que es algo que siempre me ha gustado. Pero, la música en ese momento, pues, cuando grabé esa primera canción, dije, me voy a salir de la uni. Pues me salí de la uni y me fui a hacer música. Sí. Pero estoy, qué bueno que hice eso. Claro, te encontraste. Porque mi amiga André, estoy aquí contigo, ¿me entiendes? La estamos pasando brutal y, y nada, soy yo. Qué dura, qué bueno. A mí me gusta mucho escuchar el consejo. Ahora mismo, la industria, y te lo voy a preguntar más bien en general, usualmente lo hago más, ¿verdad? Preguntando artista por artista. Pero, cada vez, la industria de la música es un campo, una sombría sumamente amplia. Productores, artistas, estrategas, esto, la otra. ¿Qué tú le dirías a cualquier persona que quisiera entrar al juego de la industria, sin importar la rama que sea, y no sabe cómo empezar, que eres un pie forzado para hacer lo que tú les dirías? Mira, hoy en día, yo siento que hay muchas personas que quieren ser artistas, pero igualmente hay muchas personas que quieren ser managers, hay muchas personas que quieren ser booking, que quieren hacer marketing, todas estas cosas que están relacionadas en la industria. Lo que yo te puedo aconsejar es que, de verdad, te unas a un equipo que tenga estos diferentes sombreros y explores qué es lo que de verdad te gusta. Yo tengo una muchacha en mi equipo que se llama Mariana, ella es de Colombia, tiene 19 añitos, y ella está aquí, ella está poniéndose todos los sombreros y está viendo lo que a ella le gusta, y nosotros le vamos enseñando, pero la forma en que lo tienes que hacer es estando en el meneo. Te puedes sentar en la compu y puedes ir a la universidad y estudiarlo, eso es importante también, pero tienes que estar hands on, y ahí pues vas a descubrir como que esa pasión. Que verdad. Y algo que es, además de exhortarle a las personas que escuchen Know How, porque tienen que escuchar lo de que va ayer, siempre, y esta es la pregunta con la cual yo siempre, como que round up todas mis entrevistas, claro está, ¿qué para ti es un artista on point? ¿Un artista on point? Ajá, que un artista esté on point. Un artista on point es que llega a tiempo, a los lugares, siento que nosotros artistas tenemos fama de llegar tarde, siento que tenemos la peor fama de que, ah, era artista puede llegar tarde, pero la disciplina es importante, soy el artista que tenga disciplina, young point, baby. Ah, pues más, no, mi gente, hay que cachar la música de Noemi, cuéntale a la gente donde nosotros podemos esto, Bueno, estoy aquí, estoy en esta cámara, ¿dónde estoy? En las dos, en las dos, cualquiera que tú quieras hablar. Anyway, Corillo, pueden cachar mi música en todas las plataformas digitales como Noemi, y me pueden seguir por Instagram y social media, Noemi Music. Ahí está. Mi gente, ahí van a estar también los enlaces, pero que ustedes escuchen el EP completo, que está durísimo, tienen que escucharlo, y pues obviamente quiero agradecerle a Nexus Studio por la producción, a Decorazon PR, por ambientarnos aquí, esto es bien chévere, con las florecitas y el rojo característico de nosotros, y Corillo, Noemi, está on point.